Comenzamos un nuevo vídeo, estamos en el DLC de... el nuevo DLC de Ark de Extinction y bueno pues vamos a elegir aquí el muñeco, voy a borrar el que ya tenía porque entré una vez ya para ver un poco como era el mapa pero bueno ahora sí que comenzamos nuestra historia en este nuevo mapa de Extinction con nuevos animales y nuevos eventos pues va a estar interesante así que bueno espero que no me pase como ya me pasó en el de Ragnarok si os acordáis que se me borró el personaje y bueno pues ahí lo dejamos un poco la serie no sé qué pasa que se me ve un poco así mal voy a un poco a... aunque aún tienen que cargar las texturas pero me va un poco como con lag y eso que estoy jugando yo solo no es Pv... no es PvP así que no sé qué pasa bueno de momento creo que se ha mejorado ¿no? al girar sí que estoy viendo un poco mal pero bueno de momento vamos a dejar un poco que las texturas carguen a ver... se ve un poco mal la verdad baja un poquito de calidad pero bueno veis es que se va como cortando y va como a trompicones pero bueno a ver si ahora cuando esperemos a que se carguen las texturas ya comenzamos esta aventura bueno mira el primer dinosaurio aquí Wannodon bueno sí que he visto que los animales bueno pues hay ya los existentes y han introducido nuevos y bueno pues ya iremos a tamear de los nuevos aunque creo que primero tenemos que tamear estos mira un tapejara por ahí al fondo que chulo joves es que se va como... va un poco mal a ver si ya se cargan las texturas bueno ya he subido de nivel pero como veis sigue un poco mal así que no sé qué vamos a poder hacer bueno de momento voy a subir niveles hasta que podamos ya construir nuestra casa de paja y voy a volver a cambiar es que si los pongo ya peor que alto si los pongo peor que alto ya se va a ver muy mal entonces no sé muy bien qué hacer a ver si se aplica y se ve mejor pero no sé por qué si yo ya he jugado a Ark y se me veía bien no sé qué ha pasado pero no sé por qué ahora me va mal si antes he visto el mapa como ya os he dicho mira una tortuga al fondo también sería un buen animal ya para conseguir la piel y la carne ya que es fácil de matar espero que por aquí no haya muchos animales nuevos de estos como los robots esos que salieron en los trailers o si habéis visto gameplays ya habéis visto un poco los nuevos animales pero ya haremos vídeos de cada uno de ellos tameándolos y bueno joder es que sigue mal eh sigue mal con el mira mira que chulo el tapejara si está aquí el tapejara es que huye nada más de verte ya huye el teranodón por eso es más fácil de conseguir porque como no huye bueno solo huye si le pegas obviamente ojo pero es que no puedo ni recoger madera es que va fatal no sé qué voy a hacer no sé si reiniciar el juego y volver o no sé muy bien qué hacer de momento a ver si voy a esperar aquí unos momentos a ver si mejora mira ya hay un robot de esos nuevos al fondo ¿lo veis? espero que no venga por aquí mira ya hay un dodo aquí es que no sé si los nuevos robots esos son agresivos son hostiles o ni idea pero están chulas estas estructuras si nos deja el juego verlas porque madre mía que es así como una ciudad bueno que se ha extinguido un poco ¿no? la raza tío lo voy a poner medio tío a ver si ya funciona es que no sé si es que si lo pongo medio bajo ya se va a ver fatal no sé qué más tocar qué hacer para que se vea bien es que las texturas como baje ya las texturas todo lo épico lo he bajado a alto a ver si así funciona pero no sé no lo sé ojalá es que otra vez se vuelva a quedar así a ver vamos a construir de momento un pico a ver si va mejorando esto aunque ya llevamos no sé cuánto debemos llevar ya ya se tendrían que haber puesto todas las texturas así que a mí al principio cuando entras al juego pues aún tienes que esperar no sé un minuto o dos a que carguen todas las cosas a que carguen todas las texturas pero esto ya es exagerado macho no se puede ni jugar tío se va parando madre mía como me caiga por aquí y pero está súper currado este mapa esto sí que es un mapa currado aunque a mí toda esta zona he de decir que me recuerda mucho a la de Averratio así que está chulo pero no me resulta muy novedoso ya que me recuerda mucho a a al de Averratio como ya he dicho y bueno lo bueno de aquí es que luego están las zonas esas que hay del desierto de la nieve y bueno pues estará más interesante ¿no? eso yo creo que habrán hecho una especie de mezclas entre Averratio y Ragnarok ¿no? para intentar mezclar aunque creo que aquí no hay animales de Averratio que los podrían haber metido creo que no hay bueno está es que están bueno no lo sé creo que a lo mejor hay es que yo por ejemplo no sé que animales había en The Center en ese mapa no he jugado si en Ragnarok y en Averratio pero es que los animales no sé si de Averratio no habrán cogido alguno ojalá esto es imposible jugar aquí tío no sé qué voy a hacer estoy por reiniciar el juego pero mira es que bueno si pico aún está bien mira otro nivel hemos subido por lo menos mientras voy subiendo niveles hasta podernos construir nuestra pequeña casa que yo creo que por esta zona va a estar bien hacernos nuestra pequeña casa porque como veis pues no hay muchas no hay muchos animales hostiles y bueno ya nos queda un nivel solo para para construir la caja la casa bueno aunque va a parecer una caja porque va a ser cuadrada pero la casa de de paja a ver voy a intentar conseguir ostras el robot ese que susto me ha dado eh mejor voy a venir por donde he venido vamos más por aquí que aquí parece bueno ya me estoy construyendo ya he conseguido la fibra para para empezar a construirme eh el traje y va mejor estoy notando cara el juego va mejor pero es que cada rato cada vez que haces así un giro con el ratón o eso un giro de cámara pues es como que le cuesta por ejemplo ahí lo habéis visto le cuesta así que no sé que más tocar voy a ponerlo abajo a ver si madre mía es imposible jugar así mira mira el árbol si parece de dibujos bueno vale que es de dibujos pero a ver parece ya no sé si dejarlo así vamos a probar buah tío así se ve fatal tío parece de los primeros videojuegos esto que es a ver aunque ahora no ahora parece que va no ahora va ahora sí que va mejor así tendría que ir pero con gráficos buenos ahora va bien pero tío es que así no voy a jugar ¿no? con estos gráficos madre mía a ver y si pongo medio estoy por probar medio a ver no me ves mira ahora farmeo y eso y no se queda cortado ahora va bien el medio también está bien ya tendríamos que ir a a a matar algún animal porque para los zapatos creo que ya hace falta piel y de momento bueno pues por lo menos ya vamos vestidos tío pero es que así es imposible jugar yo no quiero jugar con estos gráficos a ver es que en medio tampoco va a mejorar mucho ¿no? es que hay que jugar en épico o alto si no ya se ve muy mal buf hola Iwanodon igual eres tú el primero en probar sangre a ver a ver si subo por aquí vale aquí hay otro árbol a ver si se puede picar este ¿qué pasa? no se pica este ¿ese es de decoración o qué? ya no sé qué más tocar es que tío va a joda toda la toda la asco jugar así a ver es que no es que en arc jugar para jugar en bajo macho no te compras el arc así de claro hay que ponerlo alto o épico o si no reinicio pues que estoy por reiniciar el juego ¿eh? porque es que si no y a ver si lo reinicio bueno pues ahora he reiniciado el juego y vamos a esperar un rato a ver si cargan un poco las texturas y a ver si ahora funciona bien por probar ¿no? si no ya no sé qué más podremos hacer si no funciona ahora bueno no sé si notáis la música se va cortando un poco espero que se solucione aunque si no la quito y ya está aunque me la suelo quitar yo la música porque es que no sé que se oiga el sonido del juego bueno ahora parece que va mejor mira ya acabo de subir de nivel vamos a ver está en calidad alto igual me la juego o sea está en alto y ahora funciona bien ahora sí ahora ahora sí que funciona aún se están se nota que se están cargando algunas texturas y eso pero bueno va bien vamos a seguir aquí farmeando y no sé ya por qué zona hacerme la casa ya tenemos que ir pensando aquí lo bueno es que estamos cerca del agua eso es lo bueno voy a ponérmelo épico así me la voy a jugar con épico a ver si se ve bien a ver estoy probando en la cámara y eso vale perfecto funciona bien vamos conseguido que me den ya un logro de ARK de conseguir 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 que funcionen bien los gráficos oye pues no sé que ha pasado simplemente he reiniciado el juego he salido he vuelto a entrar y como veis pues se me ha solucionado no sé que ha pasado igual como era bueno aunque ya entré digo igual como es la primera vez que jugaba pero ya entré a mirar el mapa así que no sé que ha podido pasar bueno pues yo creo que esta zona va a ser buena porque aquí tenemos un río de agua y en este mapa que hace calor creo que va a estar bien tener la casa al lado del río porque así pues siempre estará cerca del agua no a ver vamos a subir niveles peso no lo principal para poder ahora llevar madera piel paja para hacer esto la caja aún no la puedo hacer pero bueno ya podemos ir construyendo la casa vamos a ir farmeando mira ya puedo hacer 7 no sé voy a hacer 6 una caja de no sé si hacerla 3x3 bueno igual la hago un poco grandecita primero si yo creo que la voy a hacer ya grande para luego ya pasarla a madera a ver si ya se hacen todos los cimientos y ya vamos a construir nuestra primera casa aquí en extinction bueno ahora estoy súper contento como van los gráficos aunque hay ratos que como que se queda un poco pero bueno es una milésima y me tendré que conformar con esto que yo creo que la voy a hacer aquí en esta rampa que es todo llano voy a ver cuál es el límite para empezar a construir y así podemos hacer en toda esta rampa nuestra casa aunque esa piedra no creo que más aquí no más cerca del agua ya esta piedra yo creo que la podré quitar no me parece que sí voy a pegarla también a tope de la pared lo más atrás posible ahí ah bueno aún me queda uno por detrás pero bueno vale ahí vamos a construir más nuestra casita ya 4x4 hago así así ahora pues ya tenemos nuestros primeros cimientos de la casa y a ver voy a tener que quitar también estas plantas para que no me molesten espero que no haya animales que tengo que aquí farmear un montón ¿qué es eso? ah es un ah es un maraterio eso había sido un argentavis ok es un poco peso la caja anda aquí claro están ahora que veo están los 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 ítems de scrotter head pero no sé si eso se podrán cuando estemos en la zona del desierto se van a desbloquear esos enagramas no lo sé a ver nuestras dos primeras cajas no sé si juntarlas para que ocupen menos pero bueno las voy a juntar así que si no luego si pones todas encima luego ya no las distingues voy a dejar toda la fruta esta vale todas todas las skins las lastigas ay mierda he cogido la máscara así así sí vamos a coger solo la madera la paja y la fibra para seguir haciendo nuestra casa y no sé si hoy no os dará tiempo es que igual como hemos tenido problemillas al principio Igual ya Tameamos a nuestros Primeros animales Después más En otro episodio, porque si no igual nos queda Muy largo, si aún tenemos que construir toda nuestra Casa Piedra Esta skin la tiro, pero es chula Esa del casco No sé si cerrar por ahí Sí, creo que lo O ya empiezo por aquí Es que no sé Tampoco de grande, yo creo que la voy a cerrar aquí Sí Y ya ponemos las primeras Paredes Ya sabéis que a mí me gusta Hacer casa de dos pisos Pero yo creo que haré ya Los dos pisos Cuando Cuando ya sea de madera Primero voy a hacer solo de paja un piso Y luego ya con la madera Intentaremos hacer dos pisos Yo soy de casas de dos pisos Hola Un parace Ostras, pues este Bueno, es que Me revienta, ¿no? Me puede chafar la casa Pero este sí que nos dará bastante pie Y prime Es verdad Si este nos lo cargamos Para tamear algún Teranodon o algún Raptor Nos dará bastante prime Será buena idea cargarnos Mira que chula Mira que chula la cascada esta ¿Veis? Es que a mí este mapa me recuerda mucho al de Aberration No sé si el de Aberration lo hicieron Para hacer alguna pista de cómo sería Este Este mapa O Pues no lo sé Mira hay un Tera Vale, por aquí por lo menos hay muchos Animales Pero ningún hostil He visto el parasaurio El Tera A ver si hay algún triceratops Que ese sí que nos va a dar la vida También para que nos defienda un poco la casa Mira el mapa ¿Por dónde estoy? Justo en el centro No sé cómo de grande sería también el mapa Yo por lo que he visto antes Era bastante grande No tanto como el de Ragnarok Que yo creo que ahí hasta se pasaron De lo grande que era Hicieron ahí el Yo creo que ahí juntaron varios mapas En vez de hacer uno con varias zonas Me habían juntado ahí varios mapas Bueno, vamos a seguir construyendo nuestra casa No sé si hacerla más grande Bueno, por aquí no me deja Así que va a tener que ser Por ahí A ver Aquí Pero no sé si hacerla mucho más larga Hola, mira Qué chulo este Tera Nodon Pero, bueno Creo que será de poco nivel Así que me voy a esperar aún A construir la casa Para tamearlos Y como ya he visto Que por aquí había bastantes Tera Nodones Aún me voy a esperar Ah, y me tengo que craftear también los guantes Que aún no me los he hecho Bueno, primero tengo que coger el Enagrama ese De momento De momento construimos nuestra casa Y voy a tener que quitar la piedra esa A ver O igual Llega justo Creo que aquí voy a hacer la puerta Y la voy a hacer Uno más Sí, me parece que sí, ¿no? Aquí puedo hacer la puerta Y luego Hombre, lo bueno es que podemos hacer toda la casa De aquí Hasta la otra punta de la rampa Es que aquí no me deja construir Así que creo que ya Este va a ser el límite por la izquierda Y ya Tendremos hacia allá Para Para construir toda la casa Así que bueno Aquí ya voy a poner todo Paredes Ahí también Por si acaso Se nos cuelga Algún animal Aquí se puede No sé si se puede poner ahí Con la piedra Más paredes Pero creo que así ya valdrá Aquí quiero hacer una puerta Así Para que me lleve hacia el agua Pero no sé La pondré aquí, ¿no? Sí, la voy a poner en el mismo sitio Donde pondré la otra puerta A ver Ya no tengo más paredes Habrá que seguir farmeando Vale Ahora ya acabamos Lo que va a ser Todo el suelo de la casa Vamos a por agua Mira que Mira que bien hemos hecho Un construir La verdad es que Pone que todo el rato Estás pasando calor Vale Que todavía no tengo Una buena armadura Ostras Pero claro No sé si podré tener La armadura del desierto Claro Y cuando te vas A la zona del desierto ¿Ves? Esto es lo que no entiendo Y tendremos que descubrir Si te vas a la armadura Por ejemplo A la zona del desierto No sé si podremos Construirnos El traje ese Del desierto O Porque los enagraditos O igual No lo sé O por ejemplo Claro La arcilla y eso Ponía que no estaba Que no la podías desbloquear Porque no estabas En ese mismo mapa Así que No sé que va a pasar Claro Igual ahí se te desbloquea No lo sé Bueno aquí vamos Súper lentos Ambientos Y mira Y subimos de nivel Pues igual subo Peso Energía Mortero Narcóticos Igual Una lanza Mira 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 los enagramas ¿Ves? Que pone Aberration O sea Animales de aberración Tampoco va a haber Hombre Pues algunos Como Las alas y eso De aberration Estaban bastante bien La verdad Para usar Pero bueno Y no sé si habrá Enagramas nuevos No he visto así raros ¿No? No he visto enagramas raros No sé Me imagino que habrán metido Alguno Con este DLC Que El precio del DLC No sé La verdad Cuánto cuesta Pero me parece que No sé si era el primer mes Que es gratis Y luego ya Empieza A pagar Pero bueno Yo como tengo el Season Pass Pues a mi me ha entrado gratis Pero Yo recomiendo Que si no tenéis el Season Pass Compraros Porque no sé si ya Si van a sacar Algún DLC más Así que Aunque bueno Tampoco estaba muy caro El Season Pass Igual valía 30 euros Pero no sé cuánto valdrá el mapa Pero me parece que El primer mes Era gratis Para todo el mundo Y luego ya Supongo que Para Navidad Ya Tendrá que ser pagando Mira, mira Si ahí parece que hay una Torre Eiffel ¿No? Pero está chulo el mapa ¿Eh? Lo malo tampoco Es que veo que No hay zonas así Mucho de bosque Para sacar tanta madera Y mucho árbol Pero Tampoco hay mucho ¿Eh? Hay mucho árbol suelto Pero no hay mucho bosque Había un dilo ahí Aún no tengo lanzas Pero tranquilo Que cuando tenga ya lanzas Ya vendrá por ti Ala, mira Y aquí hay una mena De metal Pues Ya está bien ¿Eh? Ya tenemos hasta metal Cercano La verdad es que No he mirado mucho Donde están los recursos El metal El azufre Y eso No he visto mucho Donde están O la oxidiana Así que Bueno Pues vamos a seguir Construyendo nuestra casa Que si no Nos va a quedar Un vídeo bastante largo Yo quiero que dure Como media hora O algo así Tampoco para hacer Va a ser más largo Que un vídeo normal De unos 15 minutos Pero tampoco quiero Que dure una hora Que si no Ya también se va a hacer Muy aburrido Así que bueno Ya tengo un narco Berris Para hacer algún que otro Narcótico Para salir a tamear Aunque las flechas Hasta el 20 y pico De nivel Me parece que No se pueden Hacer Pero si no Con el tirachinas O con el Con el garrote ese Podemos tamear Algún animal Aunque va a ser difícil Porque van a salir Corriendo Pero Si no podemos construir Algún Como si ¡Hala! ¿Qué son esas piedras? Madre mía ¿Es cristal? Esto tiene pinta Que te da La cristal ¿No? Esto que te da Anda Justo se me rompió El pico Pues he visto Que daba gemas verdes También Eso no estaba En aberración Me suena Las gemas verdes Y las gemas azules Aunque no tiene mucho sentido Que de gemas Azules O sea Gemas verdes Mira Fragmento green Gemas Aquí ya casi Cerramos nuestra casa Pues he puesto Dos puertas Una Así que me de Para el agua Y la otra Que será más La puerta principal Y aquí ya Vamos a cerrar Nuestra casa Me va a faltar El techo Pero es que Creo que de momento Igual la dejo Sin techo Porque Bueno Porque así Tampoco creo que Entre ningún animal Por arriba ¿No? Como mucho Me entrará Un teranodon Un tapejano Bueno El tapejano Que huye Como mucho Un teranodon Me entrará Pero bueno Nos lo cargamos fácil Y tampoco te ataca Bueno Como veis He puesto el cristal Y las Gemas verdes Esas que hemos conseguido Que no sé Muy bien Para qué Se usarán Porque En aberración Si que se debe hacer Para los nuevos ítems Vamos a matar A nuestro primer Animal de art Toma el dodo 186 En toda la cabeza Bueno Pues ya tenemos piel Para hacerme los pies Para hacer Nuestro primer saco Para hacer No sé qué más El mortero Me pide también piel Creo Y luego Ya habrá que tener Ya habrá que empezar A hacer La La forja Y Y el smithy La mesa de Hola Mira tú el suelo Tú si se ve Todo el cristal Se podría también Picar ese cristal ¿No? Aunque bueno Como habíamos encontrado Las piedras Esas de antes Nos va a servir Pero como veis Ya nos hemos hecho El spyglass este El No sé cómo se dice En español El Catalejo Ahora me sale Para ver los niveles De los dinos La verdad es que Está tranquilo También me va a dar Bastante piel Y quiero ver Si hay algún animal Así peligroso Por aquí cerca Para tener un poquito De cuidado Parasaurio Megaterio No me acuerdo ya Si el megaterio Era agresivo Pero tiene toda la pinta De que como le des una hostia Igual no es agresivo Pero yo creo que Si que será como neutral Y si le pegas una hostia Te irá a dar El megaloceros Que no es Agresivo Y el fiomi A menos Hostia Pues un megaloceros No está mal Para moverse por el mapa Porque el parasaurio Va a ir bastante lento Y el megaloceros Mira Mira A ver que nivel es Nivel 20 Bueno Igual para empezar Está bien Pero Ojalá hubiera Alguno de más Nivel La tortuga El estego Nivel 33 Bueno Aunque va muy lento El estego No lo voy a tamear Que va muy lento El triceratops Ahora con el modo S de carga Que le pusieron Ya está bastante bien Así que Igual va a ser Nuestro primer animal En tamear Y si no Pues Ya pondré Si no un parasaurio Como siempre Suele ser El primer animal Que tameamos Pero el megalocero Me ha gustado Yo creo que Puede ser Un animal útil Aunque no sé Si era Me ha parecido Hembra Y claro La hembra No tiene cuernos Entonces no sé Si puede pegar Como El macho Pero bueno Ya veremos Vamos a ver aquí Un poquito el mapa Para terminar el vídeo A ver que hay por ahí Hay otro estego Otro Bueno El iguanodon No sé No me acuerdo Si va muy rápido Hombre Más que el parasaurio Y el triceratops Igual sí que va Así que igual También nos sirve Para tamearlo Aunque tengo que mirar También lo de las monturas Bueno Vamos a ir dejando Por aquí el vídeo Ay mierda Quería poner esta cámara Así que Vamos a ir dejando Por aquí este vídeo Este primer capítulo En el mapa Del nuevo DLC De Extinction Y continuaremos Con esta serie Voy a intentar Subir varios vídeos Más frecuentemente Así que nos vemos En el siguiente vídeo Antes de que me muera De sed Me imagino Un saludo ¡Suscríbete al canal!